Vámonos pa'l campo mi compay, pero enseguidita vámonos Que estas navidades si es verdad, que no me las voy a perder yo En toditos los hogares ya se ve mucha algarabía Todo el mundo se prepara a celebrar los alegres días Vaya ensillándola y llego a mi compay, que nos vamos ya Prepárese la parranda que se acerca la navidad Vámonos pa'l campo mi compay, pero enseguidita vámonos Que estas navidades si es verdad, que no me las voy a perder yo Ule lo lai, le lo lai, le lo lai Empújese el primer trago mi compay, póngase sabroso Que este año las navidades si es verdad, que yo me las gozo Donde quiera que me inviten, allí estoy como un presentao Bebiendo ron de cachete y velando el lecho nazao Póngase sabroso Tómese la penúltima compay Vámonos pa'l campo mi compay, pero enseguidita vámonos Que estas navidades si es verdad, que no me las voy a perder yo Ule lo lai, le lo lai, le lo lai Yo quiero pasar la fiesta mi compay, en mi terruñito Subiendo y bajando cuesta, pero bien y bien borrachito Quiero bailar más que un trompo y gozar por mis amistades Porque no hay cosa más linda mi compay, que las navidades Vámonos pa'l campo mi compay, pero enseguidita vámonos Que estas navidades si es verdad, que no me las voy a perder yo